Si quieres decirles algo antes de empezar la ponencia. Hola, hola. ¿Ya me escuchan? Nada de nada. ¿Me escuchan bien? A ver, allá atrás. ¿Adán, me escuchas? Perfecto. Entonces, si Adán me escucha allá atrás, se escucha perfecto. Sale, pues mientras terminan de acomodar esto, ¿ya estamos? No, apenas terminan de acomodar. Sale, perfecto. Porque resulta que, bueno, aquí somos 8000 campuceros, pero en el resto del planeta, pues hay más gente que le gustaría ver esto por streaming. Entonces, los vamos a esperar si les parece bien. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna objeción? ¿No? Perfecto. Sale, vamos a comenzar en un momento más con Photoshop. ¿Alguien aquí no sabe qué es Photoshop? Se vale levantar la mano. Digo, vale algún geek perdido por ahí de ingenierías, ¿verdad? ¿Alguien de robótica que anda por aquí y dijo, me voy a echar mi taco por aquí? No sabe qué es Photoshop. Todos sabemos. ¿Ok? ¿Sale? Bueno. ¿Por allá? ¿Me dan señal? ¿Me dicen que sí? ¿Me dicen que no? Mientras, por favor, estamos usando un hashtag. De hecho, ahorita les voy a poner mi cuenta de Twitter, si todavía no me siguen, las diferentes cuentas. ¿Ya estamos? Perfecto. Bueno, dicen que ya estamos en streaming, gracias a los que nos están viendo en streaming. Tenemos el hashtag que se llama YoFotoshopeo. ¿Sale? Entonces, si lo quieren usar, críticas, aplausos, aclaraciones, preguntas y demás, se valen. Y por ahí, como podrán ver, nos invita Terra, nos invita Adobe y nos invita Video2Brain. Entonces, tenemos un kit de Adobe que vamos a regalar aquí a los participantes, a los asistentes. Porfas, este es de los únicos lugares en donde lo último que les vamos a decir es, guarden los dispositivos. Aquí es, sáquenlos y platíquenos. ¿Sale? Entonces, ya les dije cuál es el hashtag y vamos a poner por ahí una dinámica para que se lleven este kit. Y yo les traigo algunas cortesías de Video2Brain. Si no saben, luego les platico qué es Video2Brain para que puedan ver todos nuestros cursos. Ok, entonces vamos empezando para no alargar esto. ¿Cómo estamos? A ver, yo me aventé dos horas de tráfico y digo, estamos bien. ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Súper! Vamos a hablar sobre Photoshop. De nuevo la pregunta, ¿alguien que no conozca Photoshop? ¿Nadie? Perfecto. Este es el logo de mi grupo de usuarios de Photoshop, por supuesto. Si no lo conocen, los invito a que se unan. Hacemos reuniones, regalamos cositas, los mantenemos al tanto de lo último en la tecnología. ¿Ok? Vamos a hablar de Photoshop. 23 años retocando la realidad. ¿Alguien de aquí tiene menos de 23 años? ¡Ay, Dios! Bueno. ¡Qué fuerte! Ok. Todos ustedes son más jóvenes que Photoshop. Entonces, podremos decir que Photoshop sabe de lo que habla. ¿Sale? Les dejo. Ese es mi nombre, Mariana Cabral. Soy Adobe Community Professional. Adobe Creative Cloud Specialist Consultant para Adobe México. Esa es la cuenta de Twitter del grupo de usuarios. Síganos, estén de DMX. Soy Content Producer de Video2Brain. Es la empresa hoy por hoy más grande y más importante de creación de videotutoriales online. Tenemos, por supuesto, en español, inglés, francés, alemán. Y, de hecho, si por ahí conocen al referente obligado que es linda.com, somos parte de linda.com. ¿Sale? Y, por supuesto, bueno, mi usuario, por favor, si alguien, ¿me escuchan? ¿Sí? Si alguien se quiere ganar algo, nos tiene que estar siguiendo. Si no, gracias. Ok. Antes de entrar al timeline. Nuevamente, doy las gracias a Terra. Gracias a Terra tenemos este espacio. Estamos compartiendo con ustedes Adobe y a Video2Brain. Y, bueno, vamos a platicar un poquito de Photoshop. Photoshop nació, salud por allá. Photoshop nació en el 87. ¿Sale? Lo creó un cuate que se llama Thomas Know. En ese entonces estudiaba el doctorado en la Universidad de Michigan. Y se le ocurrió que sería buena idea hacer una aplicación para estar visualizando, se escucha detrás, para estar visualizando imágenes en escala de grises. Iba muy bien con el proyecto y se lo enseña a su hermanito, John Know, que en ese entonces trabajaba en Industrial Light and Magic. ¿Le suena, no? Efectos especiales para cine y demás. Bueno, pues ahí estaba. Se oye, me gusta tu iniciativa, me gusta tu proyecto. ¿Por qué no haces una aplicación completa de corrección de imagen? Me dijo, oye, pues suena interesante. Total que este cuate deja de estudiar unos seis meses el doctorado y genera la aplicación. Y, pues, les queda padre. Para el 88, o sea, un año después, entre dimes y dietas, la primera vez en que se distribuye esta aplicación es a través de un escáner. Se vende el escáner y se venden 200 copias de esa primera versión de Photoshop. Originalmente se llamaba Display. De repente le dice el hermano, oye, qué poca imaginación tienes para nombres. Vamos poniéndole Image Pro. Resulta que ya estaba tomado el nombre y dice, ¿qué tal Photoshop? ¿Sale? Buenísimo. De ahí llegan con nuestros compadres de Adobe. Presentan la aplicación. Entre ellos estaba el máster. De hecho, se le considera como el padre de Photoshop. Realmente no es el padre, pero es el que mejor lo maneja. Es el máster de Photoshop. Russell Brown dice, guau, me gusta, lo compramos. Y así es que tenemos que en 1990 nace Photoshop, como lo conocemos, como parte de la familia de Adobe. ¿Conocen ese ícono? Ese ícono, como ven, nos acompañó muchos años. ¿Ok? Hay tres íconos como básicos en la vida de Photoshop. Photoshop, el ojito que vemos nos acompañó por más de 10 años, de hecho. La pluma, que de hecho esa nos acompañó solamente por dos versiones. Y después, toda la suite cambió al mnemonic de PS. A ver, por acá, ¿me dicen que no se escucha? Lo tengo pegadísimo. Sí, a ver, más. Más pegado y me lo como. A ver, uno, dos, dos, tres. ¿Sí? ¿No? ¿Se escucha ahí atrás? Bueno, gritamos un poquito más. Sal. Tenemos el mnemonic, así se le llama, del PS, que son las iniciales de las aplicaciones. ¿Ok? Es una larga línea de tiempo hasta nuestros días. ¿Ok? Ahí vamos la plumita. De hecho, el ojo se transformó un poquito en el 2002. Y en 2007 empezamos con ese mnemonic del PS, con el característico color azul de Photoshop. Hasta nuestros días. ¿Sale? 2013, en que es el lanzamiento de, ya oficialmente y como única opción, modelo de Adobe, de Creative Club. ¿Cómo se va a llamar después? No lo sabemos. ¿Ok? ¿Vamos bien con la historia de Photoshop? ¿Sí? Súper. Sale, tenemos ahí Photoshop 1. Buenísimo. ¿Y los layers, apa? Estamos de acuerdo que el referente básico de Photoshop son los layers, son las capas. En la versión 1 no había capas. No había. ¿Conciben los diseñadores presentes trabajar con un Photoshop sin capas? Ok. Versión 1 no hay capas. Vemos una interfaz, pues, bastante limitada, pequeñita, en prácticamente escalas de grises. Esta primera versión únicamente nace para Mac. Solamente los maqueros tenían Photoshop. Vemos la caja de herramientas, que es la básica. ¿Ok? Después crecería y se nutriría. Y, pues, bueno, a partir de aquí vivimos felices. ¿Sí? No los veo felices. En este momento se abre la gloria en el mundo del diseño. Tenemos Photoshop. Podemos corregir imágenes. Podemos crear imágenes. Podemos componer. ¿Ok? Sal. Nos vamos a Photoshop 2.0 y 2.5. De hecho, a partir de 2.5 entramos a Windows. Por debajo van a ver que esos son los nombres clave. ¿Sale? Comenzamos con Photoshop 2, que era FastEdit. Y después tenemos Merlin y Brimstone. De hecho, Merlin fue para Mac. Brimstone fue para Windows. A partir de la siguiente versión se llaman exactamente igual y salen para las dos plataformas. ¿Ok? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Por ahí preguntan si en Photoshop se puede trabajar con paths. Por supuesto que se puede trabajar con paths. De hecho, los paths, los vectores, entraron a Photoshop antes incluso que las capas. Se puede trabajar con vectores. ¿Quieren hacer desarrollo de vectores así en serio? Zapateros o zapatos, vámonos a Illustrator, ¿no? Pero podemos trabajar tranquilamente con Photoshop haciendo vectores. Vemos que la caja de herramientas se ha ampliado un poquito. Tenemos las ventanas, los paneles flotantes y demás. Y de hecho la interfaz empieza a cobrar un poquito de vida con los característicos azules del sistema operativo en ese entonces de Mac. ¿Sale? Photoshop 3, Tiger Mountain, casi se llaman igual que el sistema operativo de Mac, muchos años después, pero no. Y aquí ahora sí, bendito sea, tenemos layers. A partir de aquí vamos a tener un trabajo completo de composición de imagen a partir de nuestros layers. Vemos que tenemos muchos más paneles, más interesantes. La caja de herramientas está más nutrida. Y para los que no entienden qué onda con los layers, voy a pasar un poquito por acá. Y obviamente, vamos a cerrar esto. Estos son mis layers, ¿no? Desde ese entonces vamos a tener el concepto de ocultar y visualizar layers, cambiar los niveles de opacidades, modificar los modos de blend, el jugar con ese orden de apilamiento y demás. Y además, conforme ha cambiado la aplicación, hemos metido más cosas. Por ejemplo, para los que no han estado trabajando, por ejemplo, con CC6 o CC, tenemos incluso filtros para nuestros layers. ¿Qué quiere decir? Oye, quiero buscar solamente los layers que tienen texto. Ah, ¿qué tal los filtres? O solo los que son objetos inteligentes. O los que tienen modos de blend de tal característica. Sabemos que si estamos haciendo composición, pasamos mucho tiempo en el panel de layers. Pues hacerlo fácil, ¿sale? Bien. Regresamos por acá. Llegamos a Photoshop 4. Big Electric Cat. Hace unos años tuve la fortuna de platicarle a la gente que trabaja en el equipo de Photoshop y decirles, oigan, ¿qué onda con los nombres clave? O sea, ¿quién los propone? Hacen una junta, se toman algo, ¿verdad? De hecho, me dijeron, pues sí, de hecho, o sea, nos ponemos de acuerdo y es así como que a ver, cada quien saque un nombre y el que más simpático se nos haga para esa versión, ese es el que tomamos como nombre clave. De hecho, cuando se están desarrollando a nivel beta las aplicaciones, jamás se les habla por su nombre comercial. Jamás van a ver un comunicado entre gente de Adobe diciendo, oye, ya le pusimos esta nueva herramienta a Photoshop. Pero jamás, se refieren a ellos por los nombres clave, ¿ok? De hecho, me dijeron, pues si un día se te ocurre algún nombre así interesante, mándenoslo, igual a alguien nos gusta y se queda. Entonces, si a alguien se le ocurre un nombre interesante para nombre de clave, lo pueden mandar, ¿no? Big Electric Cat. Y aquí tenemos dos cosas padrísimas. Ojo, estoy hablando de algunas novedades por versión, por supuesto hubo más. Aquí el texto ya es editable y tenemos capas de ajuste. Hola, 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 hola. ¿Qué pasaba con el texto originalmente? Yo escribía algo y de inmediato se fusionaba en la capa de abajo. Hola, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Buenos días, buenas tardes. Tenía que rehacer. Hola, ah, ah, ah. Si había escrito algo interesante, tenía que modificar el título o lo que sea, tenía que rehacer todo el texto. A partir de esta versión, el texto vive como tal en una capa para texto y lo podemos editar. Suena como absurdo, ¿no? O sea, hay más la gente jovenzuela, como la mayoría de los de aquí, que empezaron a trabajar a partir de los CS. ¿Que Photoshop no pudiera hacer esto? ¡Wow! Bueno, ¿alguien conoce las capas de ajuste aquí? Sin penita, levanten la mano. Ok. ¿Qué pasa con las capas de ajuste? ¿Qué sucedería si yo les digo que el de las peores cosas que le podemos hacer a una imagen es meterle ajustes y filtros? Es lo peor que le podemos hacer a una imagen. Ya todos me están viendo así con cara de, no manches, güey. Si es lo que hacemos en Photoshop, sí, pero lo hacemos a veces no de la forma correcta. Hay algo que en Adobe tienden a llamar desde hace varios años, y de hecho desde hace tres versiones, están como metiéndolo muy fuerte, que se llama edición no destructiva. ¿Qué pasa con un ajuste y con un efecto? Me estoy metiendo directo con el pixel. Lo estoy transformando. Y si yo quiero regresar a la forma original de la imagen, o lo deshago al momento, o tengo otra capa, o tengo la imagen original de respaldo. Si no, tenemos un problema. Un caso particular. No sucede. Mi imagen quedó increíble. Son las tres de la mañana. ¿Quiénes son de aquí diseñadores? Nunca terminamos de trabajar a las tres de la mañana, ¿no? Claro, eso es raro. Terminamos de trabajar a las tres de la mañana. Me encanta mi imagen. Voy a entregar mañana a las nueve. Y a las ocho de la mañana que lo veo, digo, por Dios, ¿qué me tomé a las tres de la mañana? Para pensar que eso estaba bien. Pasa. O digo, no, sí, es que de mí, después, Miguel Ángel, ¿no? O Da Vinci. O sea, nadie más después de mí. Llego con el jefe, con el cliente, con el colega, y me dicen, oye, ¿qué te tomaste? Esto no me gusta. Rehazlo. O vámonos a un caso más afortunado. Llego con mi cliente, le encanta, se enamora. ¡Wow! Y un año después me dicen, oye, ¿te acuerdas de la imagen que utilizamos para primavera, verano? Bueno, la quiero ahora para invierno, pero obvio, usaste tintes rojos, naranjas, ahora la quiero más fría, ¿no? Azules, verdes, házmela. Buenísima onda. Si no tengo el archivo original, y si no trabajé con capas de ajuste, voy a tener que demostrar otra vez lo bueno que soy. Y hacerlo otra vez. Las capas me ajuste me sirven justamente para eso. ¿Qué es una capa de ajuste? Son pocos los que sabían, se los explico rápido. Si yo me pongo unos lentes azules, ¿cómo los veo a ustedes? Azules. ¿Esto quiere decir que en este momento se convirtieron en pitufos? No. Los estoy viendo azules, pero si me quito los lentes, los veo normal, ¿correcto? Jamás me metí con ustedes. Es la apariencia la que cambio. Y de hecho, si en lugar de estar aquí, me voy a la cuarta fila y los veo hacia allá, ¿quiénes se ven azules? A partir de la cuarta fila. Los de acá no se ven azules. Estas son las capas de ajuste. Si pensamos en las capas como transparencias, como acetatos que voy poniendo, pintura opaca, imagínense un acetato que lo entinto con el ajuste que quiero. A partir de donde está esa capa, se modifica la apariencia, pero jamás me meto con el pixel. El pixel queda exactamente como estaba. ¿Sale? Aquí aparecen las capas de ajuste. Hay quienes piensan que aparecieron en CS3. Porque lo que sucedió en CS3 fue que apareció este panel. ¿Qué pasó? Que Adobe decía, oigan, ¿qué pasa? Es que desde Photoshop 4 tenemos capas de ajuste y la gente no las usa. ¿Alguien de aquí le ha picado a todos los menús? No lo creo. Las capas de ajuste, ay Dios, andan por acá. ¿Sí? Y desde Photoshop 4, ojo, 4, no sé ese 4, viven ahí. Ahí están. ¿Quién las ha usado? Úsenlas. Y dijeron a Adobe, pues vamos a enseñárselas así, ¿no? O sea, que las vean. Les ponemos un panel y aquí están. ¿Qué es lo que sucede? Se los muestro rápidamente. Imagínense que quiero hacer tal cual un cambio hacia azules. ¿Sí? Y ahí está el azul. Pero jamás modifiqué la imagen. Y lo puedo hacer a partir de la capa que yo quiera. ¿Sale? Entonces, Photoshop 4 nos trajo muy buenas noticias. Vámonos a 5 y 5.5. Strange Cargo. Aquí, bendito sea, se vuelve a abrir la gloria porque tenemos el panel de historia. ¿Qué quiere decir? Que si me equivoqué mucho, me puedo regresar mucho. ¿Sale? Ojo, esos pasos de historia los puedo cambiar en las preferencias. El predeterminado es de 20 pasos. Yo lo puedo hacer de muchos más. Recomendación, no le muevan. Mejor no se equivoquen. ¿Qué pasa con la historia? Se va cargando en RAM. Y eso, mientras más información tengo ahí, más lenta se hace la aplicación. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Figuras geométricas e incluso Image Ready. ¿Alguien llegó a trabajar con Image Ready? ¿Nadie? ¿Alguien trabaja con Fireworks? Miren, por allá hay uno de Image Ready. Ok. Ubican qué hace Fireworks, ¿no? Fireworks es una aplicación que nació para la optimización de imágenes para Internet. pero era de Macromedia que después compramos. Ok. Image Ready hacía lo mismo. Optimización de imágenes para web. Image Ready era uno de los hermanitos pequeños de Photoshop. De hecho, la familia de Photoshop es amplia, son muchas las aplicaciones, no nada más está Photoshop. Pero pasó a desuso porque ahí quien llevaba las riendas de web era la parte de Macromedia. Dreamweaver, Flash, Fireworks. Image Ready nunca fue como gran cosa. ¿Qué hicimos con Image Ready? De hecho, nos trajimos cosas importantes como el panel de salvar para web, donde optimizamos para web. E incluso el panel de la línea de tiempo. Desde hace muchas versiones podemos trabajar con video adentro de Photoshop. Ese panel de la línea de tiempo es el heredero de la ventana de animación cuadro por cuadro para hacer animaciones GIF o GIFs animados. ¿Ok? ¿Se acuerdan de aquellos tiempos de los GIFs animados en Internet? Bueno, se hacían en ese panel y ahora hacemos video en Photoshop. ¿Sale? En esta versión fue que entrar. Ok. Entramos ahora a Venus in Force. Les digo, es que se inventaron unos nombres que... Buenísimos. ¿Qué tenemos aquí? La herramienta de Healing Brush. ¿Ok? Ubican la herramienta del pincel de clonación es como distintivo de Photoshop. ¿Qué podemos hacer? Clonar. ¿Sale? Podemos hacer al hermano gemelo maldito de alguien. ¿Sí? O borrarlo. ¿Sale? La herramienta de Healing Brush es todavía más potente. Y de hecho, a partir de aquí vino toda una familia de Healing Brush y de aplicaciones o de algoritmos que me permiten estar rehaciendo la imagen. ¿Ok? ¿Les estoy hablando en chino? ¿O más o menos? ¿Sale? Bueno, ahorita vemos un poquito más. En esta versión es que nace. Es muy importante. ¿Sale? Liquid Sky es la versión 7. Y aquí comenzamos con un plugin que se llama Camera Raw. ¿Alguien ubica qué es el formato Raw de las imágenes? ¿Sí? ¿Va? Creo que hay muchos fotógrafos por aquí. Me parece muy bien. Para los que no saben qué pasa con ese formato, tenemos de entrada dos líneas de formatos. Compresión o no compresión. ¿Sale? Los que comprimen la imagen y los que la dejan ir así. Dentro de los compresión tenemos con pérdida o sin pérdida. ¿Qué es esto? Cada que comprimo esa información, desecho información o no, la mantengo. Depende de los algoritmos que esté yo utilizando. ¿Ok? No se preocupen por los algoritmos. Lo hace Photoshop. Nosotros tranquilamente. ¿Ok? Bueno, del lado de sin compresión vamos a tener el rollo del RAW. De hecho, tal cual. Lo ubicamos como crudo. De hecho, a los DNGs, a esos RAWs, se les consideran los negativos digitales. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una cámara, saco una foto, la información que estoy capturando pasa, obviamente, por el lente. Necesito que sea un buen lente. Pasa por el sensor de la cámara. Obviamente, mientras mejor la cámara, mejor el sensor, mejor la lectura, mejor la interpretación. Y de ahí, por lo general, comprimo. ¿Quién de aquí saca sus fotos en JPG? La mayoría, es la realidad. De hecho, estas cosas, por lo general, a menos de que yo le cambie, toman en JPG. Originalmente, cuando salen las cámaras digitales, lo único que toman son JPG. Y de hecho, la calidad no era muy buena. Y de ahí salían los artefactos JPG. Conforme voy yo comprimiendo, de hecho, por si no lo sabían, yo una imagen JPG, cada que la guardo, le estoy tirando información. Cada vez se va a ver peor. Y eso genera los artefactos JPG. Ok. De ahí hay cámaras que empiezan a tener TIFF. TIFF es un formato que regularmente mandamos a impresión. JPG no se imprime, señores. ¿Sale? JPG es para pantalla. That's it. Ro lo que hace es que cuando llega, digamos, a la tarjeta, no está comprimiendo. Pasa por el sensor. Hay una interpretación del sensor, otra vez, mientras mejor sea la cámara, mejor la interpretación, pero no le estoy moviendo nada más. E incluso, la información de la cámara, es decir, el lente, la velocidad, el balance de blancos, el tipo de, no sé, la temperatura de color, toda esa información se encapsula. Y ahí estamos hablando de metadatos. De repente, la gente cree que los metadatos nada más es para la gente que hace web. Los metadatos nos acompañan en todos los procesos creativos y depende de nosotros utilizarlos para bien. ¿Ok? Esa información se va pegada en la fotografía. ¿Sale? E incluso, aunque yo haya tomado la foto, pensemos, estaba yo allá afuera, saco fotos con luz de exterior, me meto y no cambio ese balance de blancos, las fotos no se van a ver padres aquí adentro. Puedo entrar a partir de cámara RAW y modificar con esa información que trae de la cámara y decirle, cámbiame el balance de blancos, modifica la exposición, cambia la saturación, cambia esa temperatura de color. A partir de aquí empezamos a revolucionar nuevamente, principalmente, el área de fotografía. Y muy importante, cuando empezaron a surgir estos formatos crudos, cada cámara, cada tecnología, cada empresa, lanzó sus plugins, lanzó sus algoritmos, lanzó sus formatos. ¿Qué pasaba? Si yo tenía una cámara Canon, tenía yo el plugin y lo veía aquí. Pero si se lo pasaba a mi compadre que tenía una Nikon, él no lo podía ver y yo las de Nikon no las podía ver. Entonces Adobe dijo, a ver señores, pues vamos a sentarnos, ¿no? y vamos a generar un algo que los puede interpretar a todos. Y ahí vino a revolucionar en esa parte. De hecho, es algo que ha venido a ser también en el video. Si ubican los formatos P2 de Panasonic y N, originalmente, si no tenías el plugin, no lo podías ver. Incluso los videos finales, eso era absurdo. Le tenías que pedir a tu cliente que comprara el plugin y no costaba tres pesos. Costaba mucho. Y Adobe dijo, a ver, vamos a sentarnos otra vez y vamos a hacer algo que nos sirva a todos. No importa con qué cámara o con qué tecnología estés trabajando. El proceso creativo es el mismo y vamos a tener una salida final. ¿Ok? ¿Sale? ¿Estamos bien? Camera Raw empieza como plugin. De hecho, sigue siendo un plugin, pero viene totalmente integrado en Photoshop. De hecho, si yo estoy, por ejemplo, en Bridge y se me ocurre desde aquí darle doble clic a una imagen en Camera Raw, perdón, en un formato DNG, lo voy a ver en Camera Raw directamente. ¿Ok? Sale. Vámonos a Photoshop CS. A partir de aquí, Adobe dice, vamos a ser una familia, todos somos Creative Suite y dejamos de hablar de números. Todos vamos a hacer CS y bueno, a partir de CS va a ser CS2, CS3 y demás. ¿Sale? Se llama Dark Matter. Cambian algunos filtros, por ejemplo, el de Dark Shadow. Ese es buenísimo porque típico, tengo una imagen a contraluz. Atrás está reventada en blancos, pero al frente está en negro, bien oscuro. rescato la parte de adelante o modifico la parte de atrás también, pero separando por esos, salud por acá, por esos niveles de luz. ¿Ok? Y muy importante, Browse. De hecho, se los acabo de mostrar. Browse nace como un plugin dentro de Photoshop también. A alguien se le ha ocurrido la grandiosa idea de abrir 20 imágenes a la vez. o 50 o 100. Todos lo hemos hecho. Se están riendo. Nadie va a levantar la mano porque es de pena. ¿Sale? Lo hemos hecho todos. ¿Qué pasa? La aplicación se ataranta. La máquina se ataranta y yo termino, bueno, idiota, ¿sí de dónde quedaron las fotos? Esto ya no avanzó. Tal cual, ¿no? Entonces dijeron, a ver, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos ofrecerle a la gente? Porque lo va a seguir haciendo. Resulta que es bien padre porque ahora tienes una cámara digital, ya no tienes rollo, eso no está tan padre porque ya no cuidas tanto la toma, o sea, tomas a lo estúpido. Tienes 500 fotos y tienes que calificar las 500 fotos. Tienes que decir cuál me funciona y cuál no. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no hacemos un algo que te permita visualizar, calificar, administrar todos esos archivos antes incluso de entrar a Photoshop? Oye, pues suena bien. Y en CEC nació lo que en ese entonces se llamó Browse. Funcionó tan bonito que para CC2 dijeron vamos a sacarlo que sea una aplicación stand alone y que le sirva en las diferentes aplicaciones al grado de que hoy administramos cualquier tipo de archivo, no nada más imágenes. Audios, videos, PDFs, INDDs, SWFs, Flash, lo que quieran. Y tal cual, a partir de CC2 se llama Bridge. Bridge me permite estar visualizando, me permite hacer calificado de imágenes, me permite, por supuesto, ponerles estrellitas, ¿sale? Dije estrellitas. Bueno, si no quieres, pues no. Ok, ahí está. Estrellas, me permite ponerle etiquetas, me permite filtrar, por ejemplo, de repente, por etiquetas o por número de estrellas, ¿sale? O por información de metadatos. Oye, muéstrame todas las fotografías que fueron tomadas con un lente fulanito de tal. O todas las que son en formato portrait, o todas las que son landscape, o todas las que son JPG, todas las que son TIFF, todas las que fueron tomadas en tal fecha. Y yo puedo empezar a meter keywords, ¿sale? Imagínense que hicimos un shooting de una pasarela, tenemos dos mil fotografías con N diseñadores, N modelos, N vestidos y demás, ¿sale? Esa información la puedo ingresar desde aquí con metadatos. Si le, ok, ahora quiero que me muestres todas las fotos de la modelo tal, o del diseñador tal, o de tal hora, o de tal temporada, ¿sale? Va quedando más o menos claro para qué sirve Bridge. Y eso hablando solamente de fotografías, ¿sale? Les digo, yo puedo ver PDFs, puedo ver SWFs, puedo ver INDDS, ¿alguien ubica cuáles son los INDDS? Es el formato de InDesign. Incluso puedo pasar las páginas de InDesign para decir, ah, ok, sí, sí, es este el documento que quiero abrir y lo abro. Ya no tengo que abrirlo y decir, ay, no era, si éralo, ábrelo otra vez, ¿sale? Y desde aquí, por supuesto, puedo disparar mis imágenes a que las abra donde yo quiera, ¿sale? Esto debe ser un JPG, yo creo, que es de los formatos que más elementos pueden abrir. Todo lo que está por arriba de la línea son de la familia de Adobe como tal, ¿sale? Por ahí se cola Illustrator, no sé por qué. Debajo de la línea deberían estar todos los que no tienen que ver con Adobe, pero están instalados en sistema. Entonces, de aquí le digo, ay, ábrelo con tal, ¿ok? Entonces, los que no conozcan o no trabajen con Bridge, les invito a que trabajen con Bridge, porque Bridge viene integrado, ¿sale? En el momento que ustedes instalan Photoshop, se instala Bridge y seguro, más de una vez, les ha salido Bridge y deciden, ¿y tú qué? ¿Quién te invitó? Y lo cierran, pero es porque no saben para qué sirve y es muy bueno, ¿sale? Ok, vamos a seguir. Televisa Video es el lugar donde podrás disfrutar online de los capítulos completos de tu telenovela favorita. También podrás revivir la información. Objetos inteligentes, ¿han trabajado con objetos inteligentes? Varios, ok, sale, ¿se acuerdan que les dije que hay dos cosas que es lo peor que le podemos hacer a las imágenes? ¿Quién levanta la mano y me dice esas dos cosas que les dije? ¿Con qué? Filtros y efectos es lo mismo. Algo que vimos. ¿Alguien? ¿Un último acá? No, esa es la respuesta del otro. Allá. ¿Y qué? Las capas de ajuste ya es la respuesta. Ok, bueno, vamos a validar, digo, vamos a invalidar esta pregunta. Ok, hay dos cosas que le dan en la torre a mis imágenes. Ajustes y efectos. ¿Sale? Efectos, filtros, same thing. Ok, vimos cómo se maneja o cómo se solventa el rollo de los ajustes. Pongo capas de ajuste. ¿Qué pasa con los filtros? Nadie me preguntó, oye, qué padre, ya arreglamos los ajustes y los filtros. Bueno, una de las cosas para lo que me sirven los objetos inteligentes es para meter efectos inteligentes. ¿Sale? Vamos a verlo. Rápidamente, vamos a abrir esta imagen, ¿por qué no? Les vamos a demostrar que sí abre. ¿Sale? De hecho, tenemos aquí, aunque yo tenga varias versiones de Photoshop, lo que va a pasar por defecto es la última versión. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí esto. ¿Y qué pasaría si yo le quiero meter un efecto? Lo que regularmente hacemos es el típico blur, por ejemplo, un gush and blur. ¡Wii! ¿Sí? Y si ahorita me dicen, ah, ¿ya no me gusta? Pues con manceta. Pero si yo lo guardo y lo abro mañana y digo, eh, ¿ya no me gusta? Pues abre la imagen otra vez. Ah, ya no la tengo. Ay, pues, ¿qué creen? ¿Eh? Se perdió. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle que lo convierta en una capa de, perdón, un objeto inteligente. Lo puedo hacer desde aquí. ¿Sale? Objeto inteligente o lo puedo hacer desde acá. Objeto inteligente o lo puedo hacer desde filtros y le digo convertir para objeto inteligente. ¿Qué hace? A la capa la va a convertir en un objeto inteligente. ¿Sale? Un filtro inteligente es una capa inteligente. Ok, un objeto inteligente. Entonces le decimos, por ejemplo, convertir. Vemos que aparece ese chiriguelito, ¿sí? de objeto inteligente. ¿Sale? Entonces ahora, al momento de que yo aplique el filtro, no se va a ver como lo vi antes. Ojo, la apariencia va a ser exactamente la misma. Fíjense bien, nos vamos a Gush and Blur. Ojo, con los objetos inteligentes hay uno que otro filtro que se deshabilita. Cada vez tenemos más filtros habilitados. ¿Sí? Gush and Blur. Si se dan cuenta, es el mismo panel. ¿Ven la diferencia? La apariencia es la misma. Pero, ¿qué pasó en las capas? Tengo un algo que se abrió que me dice, oye, son filtros inteligentes y ahora tienes un efecto inteligente que es el del Blur Gaussiano. ¿Ok? Ay, ¿qué tal si ya no lo quiero? Los veo un poco sorprendidos, pero no los veo maravillados. Así de, ¡guau! Brinquen, brinquen, vamos. ¿Sí? Lo puedo modificar. Oye, pero, ok, bueno, ya lo apagué, pero, ¿qué pasa si lo quiero hacer más fuerte el filtro? O lo quiero hacer más levesón, ¿no? Porque fue como demasiado. Sin problema, lo habilito. Entro nuevamente al cuadro de diálogo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esas dos cosas que le dan en la torre a mis imágenes, que es lo que siempre hago con las imágenes, ajustes y efectos, sí lo puedo manejar de una manera no destructiva. Aquí no me estoy metiendo con el pixel, modifico la apariencia. Entonces, el resultado es el mismo, funciona. Pero si yo necesito modificarlo, lo puedo modificar. ¿Lo puedo modificar mi compadre? Por supuesto, si le mando el archivo y hablando de objetos inteligentes, tiene a partir... ¿Qué versión es esta? CC2. Ok, fue el primero que contestó. Te regalo una membresía, ¿sale? De YouTube. Póngase atentos. ¿Sí? Si tiene a partir de Photoshop CC2, puede trabajar con objetos inteligentes. Si estamos hablando de ajustes, en capa de ajuste, levantando la mano, ¿a partir de qué versión? A ver, ¿por allá? No. Ajustes. A partir de la versión 4, también una membresía por allá atrás. A partir de la versión 4, si alguien está trabajando con algo antes de Photoshop 4, por favor, déjenmelo zapeo. ¿Sale? Porque no hay necesidad. Pero podemos estar trabajando de esta manera no destructiva. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Seguimos con la línea de tiempo? Sale. Vamos a hacerse 3, Red Pill. ¿Ok? Ahí es en donde justamente le empiezan a dar ese nombre de edición no destructiva? ¿Sale? Y nos invitan muy fuerte a trabajar. Oye, capas de ajuste. Ahí es en donde nace ese panel de capas de ajuste para que lo veamos. Es, a ver, señores, no se van a meter al menú. Sale. Sacamos el menú para ustedes. Úsenlo. Buenísimo. Vamos a estar trabajando a partir de aquí con 3D. ¿Alguien no se había enterado que en Photoshop podemos trabajar con 3D? Podemos trabajar con 3D desde CC3. Oye, ¿es una aplicación para hacer 3D? No. Forget it. No es para eso. Y de hecho, en este momento, en CC3, solamente me permitía generar algunos primitivos. La gente que trabaja con 3D ubica los primitivos son las figuras geométricas básicas. Esferas, cubos, conos. Por ahí, por alguna razón, interpretan las latas de refresco como un primitivo. Un sombrero como un primitivo. Bueno, está bien. Pero lo importante, ¿quién de aquí como diseñador ha trabajado con un algo en 3D que le hizo su compadre el que hace 3D? Para montarlo en un póster, en un folleto, en un lo que sea. Se los mandan, lo ponen, y dicen, uy, qué padre, pero, ay, y si le hubiera puesto la luz por acá. Y si lo hubiera cambiado a tal color. Ya cambiamos la etiqueta. Y ya saben, el cliente no es así, güey, la cambiamos ahorita y es para mañana. Y por lo general nuestros compadres de 3D es así, yo ya me fui a dormir, ahí me hablas mañana. Tenemos un problema. Para eso, se habilitó la capacidad de trabajar con 3D en Photoshop. Puedo abrir el elemento 3D, visualizarlo y hacer modificaciones. Girar el objeto, ponerle otra luz, cambiarle la textura, cambiarle el color. Al grado de que hoy en día podemos incluso hacer renders de tipo Ray Trace, para los que trabajan con 3D, saben que el render, Ray Trace, es lo que más fuerte podemos tener en las salidas, porque los brillos, los causticos, los reflejos y demás salen perfectamente bien. Por supuesto, necesita N pasadas. Y de hecho, ya al día de hoy, los renders no los hacemos adentro de Photoshop, sino que se van hacia Adobe Media Encoder. ¿Han oído hablar de Adobe Media Encoder? Sí, uno. ¿Qué pasa, muchachos? Media Encoder me sirve para hacer trabajos de rendereo en cola y modificación de formatos para video. De hecho, hoy Media Encoder se encarga de todos los renders de salida final de Premiere, de After Effects, de Photoshop y demás. ¿Sale? Ok. CC4, se llamó Stonehenge, nos metieron más ajustes y de hecho mejoraron, optimizaron los ajustes. Tenemos las máscaras, tenemos un panel en particular para hacer máscaras y eso es increíble porque nos permitieron, obviamente las máscaras tienen eones en Photoshop, pero a partir de esta versión podemos conjuntar lo mejor de las máscaras vectoriales y de las máscaras en bitmap. ¿Qué es esto? Puedo ponerle un blur o un difuminado a los bordes de una máscara vectorial. Eso es genial porque estoy trabajando con lo mejor de los dos mundos. Tengo una máscara vectorial que puedo modificar, vectores, puntos en el espacio, matemáticas, un círculo, siempre va a ser círculo, no se va a dar el pixeleado, pero puedo hacer suavizados en los bordes. ¿Sale? Eso es buenísimo. Le damos más fuerte al 3D y las capacidades de video se empiezan a poner ya en serio. Por ahí me preguntan, oye, ¿no te puedo hacer video en Photoshop? Sí, sí, se puede. ¿Les recomiendo que hagan video en Photoshop? No se los recomiendo. ¿Van a hacer video en serio? Háganlo en Premiere. ¿Van a hacer efectos de postproducción? Háganlo en After. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy en día todos tenemos una cámara de video profesional. ¿Sí? Y todos andamos ¿Ah? Y dicen, ay, quiero editar mi video. Ay, pero es que no sé usar Premiere. Ah, pero sabes usar Photoshop. Descárgalo ahí y edítalo. Es facilísimo. Oye, pero le quiero dar una salida y le quiero poner textos y le quiero poner efectos. Hazlo, se puede. Limitado, ¿no? Pero si lo que quieres es un videíto así sencillito para Facebook. ¿Sí? Acuérdense, yo photoshopeo. Están todos hashtaggeando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién photoshopea? Que dicen que no, que falta. Ok, ¿quién photoshopea? Todos. Mi mamá photoshopea. Neto. ¿Sale? Entonces, es fácil. ¿Sí? Bueno. CC5. White Rabbit. ¿Sí? Después de Red Pill tenía que venir White Rabbit. ¿Ah? Ok, ¿qué tenemos en CC5? Content Hour Fill. ¿Se acuerdan que hablamos de la familia de Healing Brush? ¿Sí? Y que les dije es bien importante porque a partir de ahí vienen unas cosas bien interesantes. Esto es algo de lo que viene ahí con Content Hour Fill. y además en la parte de 3D tenemos la parte de Repusé. ¿Se acuerdan que les dije podíamos hacer primitivos? Algo de lo que usamos mucho son textos extruidos o elementos extruidos. ¿Sí? Hacer esa extrusión que es generar una proyección de ese plano para darle ese 3D, esa profundidad. lo podemos hacer a partir de aquí en Photoshop. Y ahora, si se acuerdan de Bridge, contamos con una versión mini adentro de Photoshop. ¿Qué hace esto que me puede permitir trabajar dentro de la aplicación? Si ya necesito más de Bridge, disparo hacia afuera. ¿Ok? ¿Quieren haber algo de Content Hour o seguimos con otras cosas? Respondan, si no, yo me siento. ¿Content Hour o seguimos con CC5? ¿Content Hour? ¿CC5? ¿Content Hour? ¿CC5? ¡Ay, Dios! No puede ser tan difícil. Ok. Vamos a ver. Algo de Content Hour lo vamos a encontrar. ¿Esto era qué? CC5. Ok. Vamos a buscar por acá. Algo encontraremos de CC5. ¡Wiii! Ok. Así se ven los proyectos. Sale. Y por acá está. Ok. Seguramente ya vieron este ejemplo. La primera versión del Content Hour nació con la escala y me permite hacer escalados de manera proporcional sin modificar a mis elementos modificando fondos. Ok. No lo voy a mostrar. Voy a mostrar esto otro que es todavía más padre porque por alguna razón a la gente le gusta borrar gente. No sé por qué. No lo entiendo. Es hacer dar un sentimiento como de Dios así muy interesante. Ese es como el siguiente paso de ese Content Hour en donde otra vez vamos a jugar con lo que entendemos como fondo y figura. Ojo. Imagínense que tengo esta imagen por aquí y digo está muy padre pero ¿qué creen? Tuvimos un problema con el modelo y el modelo dice no más no me pagaste lo que yo quería sácalo con alguien más. Tenemos dos opciones. Me voy otra vez a Escocia a hacer ese shooting que me va a salir en tres pesos ¿verdad? O mi jefe me dice tú eres máster de Photoshop voy quítalo y ponme a la otra modelo y uno dice ah sí ¿no? Ok, vamos a quitarlo. Fíjense muy bien traigo mangas pero no traigo nada abajo de las mangas. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar esta herramienta ojo no es la varita mágica es la de selección rápida que es hermanita de la varita mágica. Me voy a acercar de hecho voy a cerrar esto porque si no no vamos a ver nada. Ojo antes de cerrarlo estoy en la capa del modelo ¿sí? No hay nada arriba no hay nada abajo es una foto el modelo está pegado al fondo ¿sale? Arriba ya tengo a la chica preparada pero ¿sí? ¿estamos? No va a ser magia un poquito sí ¡ay! Ok voy a seleccionar este cuate rapidito ¿ok? Ya ven porque se llama herramienta de selección rápida ¿no? Está rápido ok selecciono más o menos por aquí ¡ojo! aquí así el tip profesional ¿sale? no se queden en el borde amplíen un poquito entonces nos vamos por acá a select modify expand depende de el tamaño de la imagen la resolución de la imagen y demás va a ser el número de pixeles que le tengo que dar ¿ok? vamos a decirle que con 3 a ver si con eso le podríamos dar un poquito más vamos a decirle que con 5 ¿sale? se queda un halo nada más ¿ok? esta es una de las formas de trabajar con el content aware me voy a editar feel y selecciono tal cual content aware ¿se acuerdan que era lo que queríamos hacer ¿no? deshacernos de este cuate que hubieran pensado ah pues con la estampa de clonación ¿no? o con esa familia del healing yo le digo la familia de los curitas porque pues es un curita ¿sale? ok piensa un poquito Photoshop y ya está ¿sí? no los veo impactados ¿ya habían visto este ejemplo? o están así intentando respirar así ¿sale? me tardé 3 segundos en lo que más me hubiera tardado obviamente es en la selección la hice rapidito tip profesional hagan expandan un poquito más ¿para qué? para evitar los bordes ahora ojo Photoshop no está diciendo ah claro te quieres deshacer del cuate ese para que se vea el fondo de piedritas el día que suceda eso es el juicio final porque las máquinas vienen a hacernos ¿sí? no Photoshop dice ok quieres deshacerte de lo que hay en la selección y vamos a rellenar de lo que hay de forma contextual ¿ok? ¿qué hay en el contexto? un fondo de piedras ¿sí? de hecho la herramienta o la familia del Healing Brush ha crecido y tenemos más elementos y por ejemplo yo puedo hacer esto ¿no? vamos a ver imagínense que me quiero deshacer de la enredadera ¿sí? lo puedo ir haciendo ¿ok? va buenísimo vamos a regresar por acá importante hay tres aplicaciones que no salieron como CC 5.5 son CC 5.1 ¿alguien me puede decir quiénes son esas tres? una ya les dije es Photoshop Illustrator es una de las otras dos ¿y quién más? otra membresía que me quedaré yo ay que triste ok hay tres Photoshop Illustrator y Bridge ¿ok? esos tres salieron como 5.1 de hecho ¿qué novedad le pusieron a Photoshop en CC 5.1? conectividad con tabletas en CC 5.5 se lanzó el SDK de Photoshop para crear aplicaciones para tabletas ¿qué quiere decir esto? poder interactuar entre Photoshop y las tabletas y originalmente salieron tres aplicaciones y se esperaba que el mundo de desarrolladores dijera wow podemos desarrollar aplicaciones para Photoshop hagamos muchas y no pasó ¿dónde está eso? ay Dios ya se me perdió acá ok ¿sí? eso fue todo lo que le pusieron a esa versión con eso me puedo conectar con las tabletas ¿sale? that's it más o menos de hecho tú podías dibujar acá y sincronizabas acá y estabas viéndolo o podías seleccionar herramientas desde la tableta y estaba aquí se apostaba mucho sobre todo para el rollo educativo ¿sale? y fue antes de que naciera Photoshop Touch en ese entonces ya estaba Photoshop Express les dije que la familia de Photoshop es amplia Photoshop Express es una aplicación que ya tiene años en dispositivos móviles muy reducida después nació Photoshop Touch que ahí sí le metimos power de manera interesante ¿ok? sale es lo único que hubo en CSS 5.1 pero importante en realidad en el lanzamiento de CSS 5.5 de lo más importante que habló Adobe y que muchos no nos enteramos fue de Creative Cloud ¿quién ya sabe de Creative Cloud? ok ¿qué es Creative Cloud? es el nuevo modelo que nos presenta Adobe para trabajar con nuestras aplicaciones desde la nube ok en CSS 5.5 se lanzó de modo demo ok y fue en CSS 6 que se hizo completamente funcional aquí Photoshop en esa versión se llamó Superstition ok y bueno aquí metimos todavía más power con los efectos hay efectos de blur buenísimos en donde por ejemplo el Tilt Blur que es para hacer que se vea como un efecto de miniaturas podemos modificar el fondo de ay se me fue la profundidad de campo con diferentes focos y además muy importante en esta aplicación en esta versión el motor que siempre bueno que desde hacía un par de versiones anteriores a esta ya estaba trabajando en las aplicaciones de video que se llama Mercury Engine se lo trajeron a Photoshop quien ha trabajado aquí en video sabe que el video necesita power ¿sale? necesita para que tenga un buen performance sobre la máquina bueno pues ese mismo motor se lo trajeron a Photoshop hace que las cosas vuelen al grado de que dentro de los efectos que vimos está por ejemplo este de oil paint ¿sale? que va a permitir hacer como si estuviéramos hablando de una pintura al óleo muy fácil o filtros por ejemplo liquify ¿sale? y no le duele a Photoshop y esta no es una máquina así con 88 gigas en RAM no ¿sale? lo que hace es utilizar en serio el performance ¿sí? ok finalmente llegamos a no es Photoshop CS7 es Photoshop CS Creative Cloud vive en la nube ¿dónde la nube? vive en la nube ¿sale? y todas las aplicaciones ahora viven en la nube ese es el nuevo modelo que nos trae Adobe dentro de las novedades que me presenta no sé si alguien está al tanto de que hay una ¿dónde está? hay un evento que es el máximo evento de Adobe que se llama Adobe Max se hace cada año lleva varios años haciéndose en Los Ángeles ahí se presenta algo que se llaman los sneak peeks que son desarrollos que han hecho a los mismos equipos de las aplicaciones pero que no saben si van a funcionar o no este efecto fue el boom en el Max pasado y dijeron ¡guau! que buenísima onda si lo meten en Photoshop y en la siguiente versión de Photoshop no lo metieron pero lo metieron en esta si se dan cuenta esa foto está medio blureadita ¿no? está un poquito fuera de foco un poquito mucho y el sharpen regular no me lo va a quitar ¿sale? vamos a ver que ahora tenemos en Sharpen Shake Reduction o estabilizador de imagen ¿sí? lo que hace es un análisis y busca el barrido de los píxeles en qué dirección va y más o menos qué distancia tiene y ¿sí? ok entramos a un gran cuadro ¿sí? y se dan cuenta ni siquiera me dejó bajarme y hacer ¿sí? ya lo arreglo ¿sale? por supuesto depende de la foto yo puedo generar diferentes muestreos ¿sale? desde aquí puedo manipular si va a ser este si se dan cuenta lo acaba de rehacer si no me gusta ese y quisiera hacerlo en otro lado si quiero cambiar la dirección ¿sale? y eso me va generando diferentes regiones regiones de análisis para decir ah ok el movimiento está generado así deshazlo para que se vea la gente ¿sí? está padre ¿no? no los veo así babeando y llorando así ah sí quiero ok sal esa es una de las novedades de esta versión les voy a mostrar una novedad más antes de juir porque ya ya veo que me van a empezar a hacer ojos de ah ya se va a acabar el tiempo ok ok estoy pensando que hubo algo que no arreglé por acá seguramente todas las notas seguro el text edit no le hagan caso a todo lo que van a ver ahí porque tengo 25 mil documentos abiertos solamente quiero un documento ok sal ¿alguien de aquí trabaja en web? ¿haciendo diseño diseño para web? ok pensando en eso fue así como de ok hacemos el diseño de nuestra interfaz en Photoshop y la vamos a mandar a Dreamweaver por ejemplo ¿no? sal este elemento no está tan acomodado para web pero suponiendo que tuviéramos un menú simplemente para verlo imagínense que este en sí es una caja para nuestro menú ¿no? cualquier elemento sal desde menú contextual le voy a decir ay Dios o no le voy a decir nada a ver ah ok que no quiere sopas a ver ahí está bueno lo vamos a hacer con el texto ¿sí? tenemos esa opción de copiar CSS de hecho ayer estuvo aquí Edgar Edgar Parada estaba platicándonos de HTML5 para diseñadores y habló un poco de HTML5 y por supuesto la mancuerna que hace con el CSS CSS es lo que le va a dar el estilo la apariencia a nuestros elementos el CSS lo puedo copiar directo desde Photoshop en este caso es texto si tengo estilos si tengo un objeto su posición absolutamente todo ¿sí? copio vámonos por acá bueno ahí está mi lo que iba a presentar de esto ¿sí? simplemente le voy a decir pegar rapidito se trae la información directo de las capas ¿sale? está padre ¿no? ya vi un par de caras así de buenísimo ahora puedo hacer lo contrario también imagínense que alguien ya generó estilos por ejemplo muestras de color ajá y las quiero incorporar en mi diseño fácil me voy a venir aquí al panel de swatches le voy a decir que quiero cargar algunas muestras y fíjense bien que está identificando CSS SVGs si tuviera un HTML identificaría el HTML estamos hablando de documentos de código lo está viendo Photoshop ya no nada más hablando de swatches muestras los ACES que eran los Adobe Swatch Exchange también está viendo estos le digo ok fíjense bien los colores que hay aquí en las muestras ok vamos a decirle abrir y vemos que se trajo las muestras de color que estaban en CSS o en SHTML que estaban dados de alta igual de esta manera como RGB o como hexadecimal o como lo que haya sido entonces estamos trabajando con esas integraciones ¿sale? y bueno vamos terminando estamos aquí Lucky 7 ¿alguien sabe cómo puedo visualizar ese nombre ese nombre clave? porque aquí se ve que es Photoshop yo sé que si le digo aquí sobre Photoshop me va a decir qué versión es pero para que haga eso ese es el nombre clave y si lo intentan con cualquier versión les va a salir que todo esté ¡Gracias! ¿sale? 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 estamos hablando de todas las herramientas de todos los servicios El mínimo, la mínima expresión de DPS que tenemos es Single Edition. Los passwords, veamos si entra. Ok, ahí estamos. Tienen capacidad de almacenamiento. Gracias. 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 Gracias por estar aquí. Gracias por el Espacio Aterra. Gracias a Adobe. Ahorita vamos a rifar esto. Y estén pendientes en Twitter si me están siguiendo para rifar todas las demás membresías de Video2Brain. Para quien no conoce Video2Brain, les dejo aquí la página. Ok. Tenemos hoy en día, ahora les digo, hay no más 20 mil, casi 21 mil videos en línea, de más de 400. Estamos por llegar a los 500 cursos en línea. Ok. O sea, si quieren aprender algo de Adobe, ahí estamos. Y les estoy regalando accesos de toda una semana o de todo un mes, ahí si quieren, para que me sigan. Sale. Gracias. ¿Me prenden esto? Ah, ya. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. La dinámica de preguntas va a estar un poco diferente. No sé si quieras como que platicar con los chicos abajo del escenario para que seguro todos aquí van a tener dudas y quédate platicar muchas cosas. Pero ya estamos como con la ponencia. Entonces, chicos, Mariana va a ser como muy amable de platicar ustedes abajo del escenario. Los que se van a quedar a la conferencia con Inti, estamos en 2 minutos 3 ya empezando con la conferencia sobre documentales para los que se van a quedar. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias, Mariana. Sí, claro. Árbol. 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, y, y, hola, 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 2, 2, 2, y, a, 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 2, 2, y, hola, a, y, hola, a, treinta y dos, y, hola, 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 hola. 2, 2, 2, 2, y, 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 sí, y, a, 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 2, 2, y, hola, 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 2, 2, 2, 2, 32, y, hola, 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 2, 2, 2, 2, 2, y, hola, a, 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 2, 2, y, y, hola, 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 2, 2, 2, y, a, 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 y, hola. ¿Cómo se escucha ahí, árbol? 2, 2, 2, y, 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 hola, hola, hola Hola, 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 2, 2, 2, 2, y, ah, 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 ah Hola, 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 hola